En San Bernardo ya se vive el fin de año con fiestas y fuegos artificiales. Fabián Corbalán está en esa comuna. Fabián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Felipe. Ya se siente en el ambiente, ya se huele todo lo que va a ser la celebración de año nuevo en estos momentos. Como podemos ver en imágenes, se presentaron los Ramblers. Más de 20.000 personas llegaron hasta aquí, hasta esta comuna, en el sector del sur de la capital, hasta la comuna de San Bernardo, para ver a los Ramblers, para ver a lo que en estos momentos se estaba presentando en el escenario principal, el brasilero Tiago Cuña, un ex chico reality que causa la euforia de las mujeres cuando se saca la polera y también la envidia de los hombres que miran bastante inquietos como este hombre, este bailarín brasilero, se roba todas las miradas de las San Bernardinas que han llegado en masa también para poder ver a su grupo favorito. Estamos hablando de Noche de Brujas. Así que vamos a escuchar la opinión de la gente que ha llegado en masa, más de 20.000 personas que se encuentran aquí en la calle Colón, en San Bernardo, para poder ya vivir la previa de lo que va a ser este año nuevo, para despedir el 2013 y recibir el 2014. Escuchemos. ¡Venimos de San Francisco a ver al Tiago! ¡Tiago! ¡A la noche de Brujas! ¡A la noche de Brujas! ¿Qué le parece a Tiago? Ahora recién llegué de Brasil y luego especialmente... Tiago me parece bien, pero prefiero a Escalela, quiero a Escalela, lo hago con mi vida. Noche de Brujas viene a... A ver, una preguntita, pero... ¿Qué le parece a Tiago? A la gente que todavía no viene, a la gente que todavía no llega hasta la calle Colón, aquí en San Bernardo, les invitamos a que se vengan, porque a eso de las 11 de la noche va a comenzar un show pirotécnico, aproximadamente 20 minutos de juegos de artificio, que prometen encender y también calentar motores, con lo que va a ser la celebración de año nuevo, que en estos momentos va a presentar aquí en la comuna de San Bernardo, el plato principal. Estamos hablando del grupo Noche de Brujas, que promete prender la noche aquí en la comuna de San Bernardo, en esta previa de año nuevo, que se viene absolutamente con todo, Felipe. Muchas gracias, Fabián. Buenas noches. Buenas noches.